... RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. ...de la mañana, 46 minutos. Ahora nos visita aquí en estudio el doctor Eduardo Moreno Martínez, quien es el presidente del Partido Verde aquí en el departamento del Chocó, con quien vamos a hablar de este partido muy joven aquí en el Chocó, toda vez que ellos tienen algunas actividades en el mes de mayo. Inicialmente, bienvenido, doctor Eduardo Moreno a RTV, y contémosle al departamento del Chocó, a nuestros televidentes, el Partido Verde, que es aquí en esta región, en esta zona, toda vez que tiene escasos ocho años de hacer presencia aquí. Luis Afe, muy buenos días, y muy buenos días también a todos los teleoyentes de este canal informativo. La verdad es que el Partido Verde, como tú lo has dicho, es un partido nuevo, un partido que apenas llevamos dos participaciones políticas, con la del próximo, la próxima de octubre, son tres participaciones que tenemos, y lo que hemos venido demostrando a través de nuestro pezón, a través de nuestra organización, es que el partido cada día está creciendo, y esa es nuestra meta y nuestra finalidad, y buscamos demostrar esto en las próximas elecciones del mes de octubre. ¿Cuáles han sido esos dividendos políticos en estos ocho años? ¿Tienen concejales, tienen diputados? ¿Cuáles han sido esos dividendos? El resultado es como yo siempre lo he venido diciendo, y lo muestro como la parte histórica de nuestro partido. El partido en el departamento del Chocó, nace con la ola verde Antanas Mocos, donde estuvieron grandes personalidades gestando esa ola, en procura de que Antanas Mocos fuera el presidente de nuestra república. Allí recuerdo, como hoy recuerdo, como en aquella época, personajes como la autora Zulia Mena, la autora Basilisa Palacios, y muchas otras personalidades tomaron la bandera con la ola verde. Pero una vez pasó la ola verde, terminó el proceso presidencial de Antanas Mocos, eso se fue diluyendo, y se opacó esa ola verde. Posteriormente, vinieron las elecciones del 2015, del 2012, y allí hicimos presencia nosotros, y creamos el partido verde en el departamento del Chocó, en el cual, como resultado de eso, nosotros logramos obtener un concejal en el municipio de Quinto, logramos obtener ocho concejales más en el departamento, y obtuvimos una alcaldía, que fue la alcaldía del Alto Badudó, en cabeza del compañero Freddy Palacio, quien fue nuestro primer alcalde, que tuvo el partido de Alianza Verde en el departamento del Chocó. Posteriormente, vinieron las elecciones del 2015. Esas elecciones del 2015 nos dio un resultado bastante satisfecho, porque en vez de nueve concejales que teníamos en todo el departamento del Chocó, logramos obtener 27 concejales. Logramos sostener la curul en la asamblea departamental, hoy representada con el compañero Jimmy Leiter Aguilar. Y también, en las elecciones pasadas, logramos sostener una alcaldía. O sea, que el Partido Verde, desde que se originó en el departamento del Chocó, ha mantenido una alcaldía. Hoy, esa alcaldía es la del Medio San Juan, representada por la compañera Ligis Rocío, que es la actual alcaldesa del municipio del Medio San Juan. Bueno, es evidente que viene creciendo este partido en el departamento del Chocó. ¿Eso les da a ustedes, por ejemplo, para estas elecciones regionales que se van a hacer en octubre, el 26 de octubre, les da para que ustedes puedan presentar candidato a la gobernación? ¡Claro! ¡Claro que sí! Porque es que la plataforma del Partido Alianza Verde está abierta. Y está abierta para cualquier ciudadano que sea aspirar, no únicamente a las corporaciones de consejo y asamblea, también lo pueden hacer, o lo podemos hacer, para las alcaldías municipales y para la gobernación del departamento del Chocó. Por eso el Partido Verde está en este momentico, no ha hecho ningún pronunciamiento en torno a quién apoya o qué candidatos tenemos para la gobernación, lo mismo para la alcaldía de Quito, porque las inscripciones están abiertas. Y hasta tanto no se cierren esas inscripciones, nosotros no podemos hacer pronunciamiento público. ¿Cuándo se cierran las inscripciones? Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de junio. ¿10 de julio? ¿En ese momento ustedes ya deciden si van con candidatos propios a la gobernación, a que alcaldías... Exactamente. ...y si van también con candidatos a las corporaciones como la asamblea y los consejos? Lo de las asambleas y consejos si vamos con candidatos propios y a alcaldías municipales distintas a la de la capital, o sea, a la de Quito. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy hay un compañero pre-inscrito como candidato a la alcaldía de Quito. Él es un precandidato y al cual le invitamos a que haga su trabajo. Eso no quiere decir que es el candidato, porque posteriormente la pre-inscripción y es la persona candidato cuando se le otorga el aval. Y una vez hecha en su pre-inscripción, posteriormente viene el análisis a ver si llenan las expectativas, si es viable esa aspiración o no, si por medio de esa aspiración de X o Y personas se llenan las expectativas en el partido de que lo empuje a crecer. Y el partido en estas elecciones del próximo mes de octubre tenemos que dar un salto fundamental de demostrarle al pueblo del Chocó que el partido a través de nuestra organización cada día o cada año va creciendo más. Por eso nuestro anhelo y especialmente el que les habla es que hoy, si gozamos de un diputado, en las próximas elecciones vamos a que podamos gozar de dos o, por qué no, tres diputados. Por eso las inscripciones están abiertas para todo el mundo. Mientras se surge ese proceso de inscripciones que es hasta el 10 de julio, me dijo. Sí. Ustedes han venido o les han solicitado charla con un candidato o precandidato, por ejemplo, a la gobernación, porque ese tiempo que ustedes están esperando hasta el 10 de julio, me da por pensar de que ustedes no están definitivamente pensando en un candidato propio, por ejemplo, a la gobernación del Chocó. Hasta ahora, compañeros, no tenemos ningún pre-inscrito para la gobernación. Pero mal haríamos en comprometernos con los que están hoy en el ruedo. Pero los han buscado, los que están hoy en el candidato. Y los han buscado. Y cualquier adelanto, cualquiera de los directivos o militantes o simpatizantes del Partido de Alianza Verde lo hacen, pero a título personal. No a nombre de la colectividad, porque hasta que no se cierren las inscripciones no hacemos pronunciamientos al respecto. ¿Pero hay disciplina o no hay disciplina en ese sentido? Pues, esperamos de que la disciplina existe y debe existir. Porque una de las cosas que no permiten los estatutos de nuestra colectividad es de que nosotros nos vayamos en contravía de nuestros propios candidatos. Un ejemplo concreto en el Alto Baudó. En el Alto Baudó nosotros tenemos ya un candidato a la alcaldía que es el compañero Freddy Palacio. Es el calde de ese ente territorial. Él va a ser el candidato del Partido Verde en el municipio del Alto Baudó. Nosotros en el Alto Baudó tenemos cinco concejales. Tanto los cinco actuales como los que logren inscribirse para conformar las listas a esta corporación en ese ente territorial tienen que apoyar al candidato del Partido Verde a la alcaldía municipal. porque es algo ilógico que nuestros concejales salgan a apoyar a otro candidato distinto al del partido. Eso es como los candidatos que se inscriban al Consejo por el partido deben apoyar a cualquiera de los candidatos que aspiren a la Asamblea en el departamento de Chocó. ¿Usted me ha dicho que el 4 de mayo si no se mal tienen un evento? El 4 de mayo el Partido Alianza Verde tiene una convención porque a través de la resolución 01 del 2018 y del 01 también del 2017 el partido viene buscando la reestructuración de las direcciones departamentales. es decir la actual dirección departamental del partido verde en el Chocó fue creada en el 2015 y hoy a través de esa resolución se busca una reestructuración para ampliar la cobertura a la dirección para que no seamos los mismos que venimos que estemos ahí sometidos o estar ahí ligados como que eternamente en la dirección de nuestro departamento. Con esta convención se busca ampliar inclusive el número de integrantes de la dirección ejecutiva departamental como por ejemplo para el próximo 4 de mayo que vamos a realizar esa convención a la dirección ejecutiva departamental van a ser parte todos los concejales electos que tenga el partido en el Chocó. Mire de que es tan novedoso de que también se van a tener en cuenta como miembro directivo de la dirección ejecutiva a los al candidato de mayor votación en aquellos municipios donde inscribimos lista y no salió y no obtuvimos el umbral. Es tan novedoso de que y en busca de aglutinar mucha más gente a nuestro joven nuevo y robusto partido Alianza Verde de que vamos a crear una serie de comisiones por ejemplo la comisión de mujeres en el cual tres mujeres van a ser parte de la dirección departamental la comisión de jóvenes la comisión de asociación de campesinos la asociación de comerciantes y así por el estilo con el fin de ir aglutinando y eso nos permite ir creciendo y por ende todo este resultado y producto de qué? del proceso que tuvimos anteriormente con la 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 elección de anticorrupción en el cual el el chocó se hizo presente con 57 mil y pico de votos si? eso quiere decir de que hay gente a la expectativa del partido verde el cual yo los invito a todos esos electores a todos esos que dijeron o votaron por el sí en el proceso de anticorrupción de que también hoy lleguen y le digan el 26 de octubre en las próximas elecciones digan sí allí estamos presentes no votando por X o Y candidatos que no votan por el diputado de mi lo pueden hacer que no votan por mí yo también voy a aspirar a la asamblea se va a aspirar si no que lo hagan por cualquier candidato o que no hagan por ninguno de nosotros que lo hagan por el partido por el partido que con eso sería basta y satisfactorio porque nos ayudaría a lograr el umbral de una manera exitosa y tenga la plena seguridad que en vez de uno lograríamos cinco o cuatro diputados profesor muchas gracias hombre por atendernos el llamado vamos a estar pendientes de esa asamblea que ustedes van a realizar el próximo 4 de mayo aquí le cruzamos su invitación y me sería muy orgulloso de que ustedes nos prestaran ese servicio para que todos los televidentes lograran ver a través de su canal informativo el desarrollo de ese proceso la verdad la verdad es que en último lugar permítame decirle a la opinión pública no solamente el quinto sino el chocó en general de que las inscripciones están abiertas para todas las corporaciones para los consejos municipales de todos nuestros municipios lo mismo que para la asamblea bienvenidos todos aquellos que desean aspirar a esas corporaciones en nombre del partido Alianza Verde capítulo chocó bueno ahí ya lo saben ustedes televidentes de RTV aquí en el departamento de Chocó son las 9 de la mañana 3 minutos Álvaro vamos al último corte para venir con el cierre de nuestra emisión del día de hoy RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Coutenrojkovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Alead Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 el consorcio EPIC TIPDO encargado de los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en esta ciudad informa a la comunidad en general que se ha dado inicio de los mismos en la calle 33 vía principal del barrio Kennedy y por lo tanto se estarán realizando cierre total del tramo comprendido entre la entrada al sector San José y la entrada al sector La Terraza asimismo solicita a peatones y conductores prudencia y respeto frente a las paleteras y con las señalizaciones igualmente se recomienda tomar las vías alternas que de la calle 33 van hacia la primera por el hospital San Francisco de Asís y por la carrera quinta al barrio Miraflores de igual manera recomienda a los habitantes del tramo intervenido sacar los residuos sólidos hasta los puntos de inicio de obra en los horarios establecidos por la empresa Aguas del Atrato con quienes se ha venido concertando para causar el menor trauma posible en la recolección Consorcio EPIC trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó